¿Te quieres comer unas tostadas francesas de Nutella? Quédate que esta es la receta que te traigo hoy. Tostadas francesas de Nutella con un baño de canela y azúcar están para chuparse los dedos. Acá están todos los ingredientes que vamos a utilizar. Huevo, leche, vainilla, margarina, canela, pan y el ingrediente principal, la Nutella. Empezamos agregando un huevo en un recipiente. Recordemos que el huevo es uno de los alimentos que más proteína aporta al cuerpo. Ahora vamos a agregar aproximadamente media taza de leche o un chorro, como ustedes quieran. Y esto es opcional, pero le pueden agregar vainilla. En esta ocasión yo estoy utilizando una vainilla de caramelo. Y le vamos a agregar un chorrito para darle sabor. Aproximadamente una o dos cucharadas. Y ya que pusimos todo en el recipiente, vamos a empezar a mezclarlo. Es importante que lo mezclemos muy bien para que se vaya tornando en una contextura espumosa, que es como lo necesitamos. Las tostadas francesas normalmente son para comerlas en el desayuno. Pero cuando existe el hambre, no hay hora para comer. Ya que está espumosa, la dejo a un lado y empiezo a partir el pan. Lo más común es que para las tostadas francesas se utilice pan para sándwich. Que son las tostadas, por algo se llaman tostadas francesas. Pero podemos utilizar cualquier tipo de pan. Pero en este caso estoy utilizando pan alineado colombiano. Precisamente para que tenga la posibilidad de abrir huecos de esta manera. Y poder partir el pan en dos y después rellenarlos. Si fuesen tostadas tradicionales, tendríamos que utilizar dos para hacer un sándwich de Nutella. Ya que le abrimos un hueco a los panes, ahora sí vamos a empezar con el ingrediente principal de esta fiesta. La Nutella. Este es un tarro que ya llevo más abajo de la mitad. Ojalá Nutella me estuviera patrocinando para tener unos tarros de estos llenos. Pero aún así no teniendo mucho, vamos a hacer estas tostadas bien buenas. Vamos a empezar a rellenarlo. Y si usted tiene ese tarro lleno de Nutella, embárrelo hasta que ya no le quepa más. Pero hágalo cuidadosamente para que no vaya a quebrar el pan así como yo lo estoy haciendo. Pero no importa, vamos a rellenarlo muy bien. Y ese procedimiento lo hacemos con todos. Y ya que está listo, vamos preparando 27.93,5 gramos de margarina. Y los metemos al sartén para que se empiecen a derretir. Nos encargamos de que los 23 gramos de margarina se derritan en todo el sartén. Y ya que está todo derretido, empezamos a darle un baño a estos pancitos. Agarramos el primero y le empezamos dando una revolcada de huevo. Perdón, lo revolcamos en la mezcla con huevo. Pero le dan una revolcada como si estuvieran viendo a su ex. Los 20 gramos de margarina ya están listos y derretidos en el sartén. Y es aquí donde vamos a asegurarnos de que el pan quede súper súper empapado. De que esa mezcla de huevo, leche y vainilla quede muy penetrada en el pan para que le dé muy buen sabor. Y no se preocupe por la Nutella que esa no se le daña. Repetimos el proceso con todos los panes que le quepan en el sartén. Después de empaparlos muy bien, yo metí tres. Después de dos minutos los voy a voltear y los voy a dejar otros dos minutos por el otro lado. Los estoy cocinando con fuego bajo y miren qué rico está quedando esto. Ya casi estamos listos para empezar a emplatar. Podemos hervir y decorar como queramos. Podemos hasta embarrar Nutella en el plato para que se vea bonito. Yo los voy a decorar con una deliciosa lluvia de azúcar y canela. Y así es como voy a servir este riquísimo desayuno de tostadas francesas con Nutella. Es muy sencillo de hacer, si te gustó suscríbete para más y mándaselo a quien quieres que te lo prepare.